Estoy aquí porque nadie quiere darme razones de Elsa. Apenas me dirigen la palabra. Y no adivines el motivo. Isaac, eso ahora no importa. Quiero saber si todo está yendo bien. Sí. Los médicos están muy contentos. Entonces se recuperará. Aún es pronto para saberlo. Tenemos que esperar a ver cómo reacciona su corazón. No sé hasta qué punto podrás volver a confiar en mí, Isaac. Pero quiero decirte que estoy a vuestra disposición para cuanto necesitéis. Te lo agradezco. ¿Y si eso es todo? Bueno, la verdad es que no tengo prisa. He venido con intención de quedarme un rato contigo para hacerte compañía. No, no la necesito. Isaac, vamos. Te vendrá bien, estás solo. Cuéntame, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo voy a estar? El amor de mi vida podría no salir de este trance. Saldrá bien. Si no es así, solo Dios sabrá cuánto lamentaré no haber pasado más tiempo a su lado. Isaac, él ya se recuperará. La vida os dará una nueva oportunidad. Sí, porque bastante nos ha quitado ya. Pero vamos que no, que no es culpa de la vida, sino de nuestros propios errores. Todos cometemos errores. Ninguno tan grande como el haberme casado contigo. Isaac. Es algo que jamás debí hacer. El error más grande que cometí. Solo recordar que yací contigo mientras nauseas. He venido aquí para hacerte compañía, no para que me humilles. Nadie te pidió que lo hicieras. No. 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 Gracias por ver el video.